¡Hola amigos! Soy Miri Murasaki y en Rincón Nippon hoy les traigo la historia detrás del gatito más suertudo del mundo. Maneki Neko es la escultura de un gatito de raza japonesa llamada Bobtail, que se caracterizan por su peculiar falta de cola o por tenerla muy corta. Hello Kitty y Meow de Pokémon están basados también en esta raza de gato popular en Japón. Maneki Neko viene del japonés Maneki que quiere decir invitación y Neko que quiere decir gato. Y en conjunto Maneki Neko también significa gato que hace señas. Se dice que en el periodo Edo, en el templo de Gotokuji, tenía muchos problemas económicos y el monje que lo habitaba compartía lo poco que tenía con su gatita Tama. Un día Inaotaka, señor feudal, con gran fortuna se refugió en un árbol cerca de un templo mientras llovía muy fuerte. Y cuando esperaba, vio una gata color blanco y negro que le hacía señas para que se acercara a la puerta del templo Gotokuji. La leyenda hace énfasis en que la gatita levantaba la pata de arriba hacia abajo. El hombre quedó muy sorprendido y se acercó a la gatita para verla mejor, justo cuando cayó un rayo al árbol donde se había estado refugiando. Muy agradecido por haber sido salvado, donó al templo campos de arroz y tierras de cultivo. Gracias a esta gatita, el templo se hizo próspero. Este templo se encuentra en Tokio, es muy famoso y se puede visitar. En él encontrarás el salón más antiguo, en el que se encuentran los manekineko que ha ido dejando la gente para solicitar o agradecer buena fortuna. Si el manekineko mueve o tiene levantada la pata izquierda, lo que se quiere atraer es clientela. Mientras que si se levanta la pata derecha, se quiere atraer fortuna o dinero. Hoy en día, manekineko es un amuleto muy famoso para atraer la suerte y además es muy común encontrarlo en tiendas, restaurantes o en cualquier negocio. También en llaveros o peluches, siendo muy bonito regalo o recuerdo cuando se visita Japón. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. Sayonara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!